Hablando de bailar, te tengo que hacer esta pregunta porque en fiesta, bueno, en fiesta y en el tema, en bendecida también, hay unas partes de los videos, curioso, tienen que ver esto, a partir del 15, fiesta va a estar disponible en todas las plataformas digitales, pero recomiendo grandemente que chequeen el video. Hay unas partes un poco calientes, ¿sabes? De baile, de perreo, cabrón, con Ryan Castro en fiesta y con Alfa en bendecida, que yo siempre digo como que, ¿cómo será el mood? Como que, ok, ok, cámara, red y sonido, ponme la música, playback, acción. Y de momento, está este momento capturado en video, que parece que ustedes llevan perreando toda la noche. Eso es raro. ¿Cómo se trabaja ese momento en la filmación? ¡Guau! ¡Qué buena pregunta, gente! Primera vez que me hacen esa pregunta en tantos años de carrera. Y te lo tengo que hacer muy sincera. Lo que a mí me ayuda mucho es que, bueno, yo soy también actriz, que yo siempre trato de que todos mis compañeros, sea Maluma, sea Alfa, sea Ryan, Arcángel, yo siempre les digo, bueno, la canción trata de esto. Tenemos que actuar la canción. Yo soy actriz, usted agarre donde usted tenga que agarrar. Si se le va la mano, obviamente yo se la quito, pero usted siéntase como si estuviera con su novia, con su mujer, con su esposa, la mujer que a usted le gusta, no sé qué. Y yo los preparo psicológicamente y que ellos me desmientan a todos, les digo lo mismo. Ok. Porque así se tiene que preparar uno, porque es muy maluco no llegar a un video sin tenerse esa confianza, súper apenado, súper tímido, uno no poder mirarlo a la cara, no poder agarrarlo. Entonces, he dado con que, el Alfa es un actorazo y es... He dado con que todos son unos artistas y eso me ha hecho muy fácil el trabajo también. Entonces, es más de nuestro arte. Ok. Y eso es chévere. Hemos conectado el arte con todos así, pero brutal.